A partir de ahora se viene un nuevo Independiente con más garras, como se mostró en la Copa y se mostró hoy en el partido de hoy con Huracán. Es como te decía, no ahora porque ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores. Nosotros sabemos lo que somos, el grupo que tenemos, la calidad de jugadores que tenemos y confiamos en nosotros. Creo que hoy se dio la fortaleza que tenemos en el grupo porque antes del partido de Bahía había muchas críticas, pero nosotros estamos fuertes de cabeza, sabemos el grupo que tenemos, confiamos en nuestro técnico, en la idea y por eso gracias a Dios se dio un buen partido y espero que esto siga para más adelante.